Ahora lo entiendo todo Mujer varada aquella tarde, aquella playa Y la curiosidad por entender a los humanos Yo no podía evitar tanta atracción A una pareja deshaciéndose en deseos Y mis hermanas alarmadas, la diosa madre aconsejándome Y la transformación pescama en piel Ese contacto diferente con el aire Aprendizaje de dolor y de conciencia Inenarrable Pasar a tierra fue aprender en el amor Y toda forma de violencia y de ambición Vivir la esclavitud y la riqueza y la miseria Y ahora comprendo cual ha sido mi misión Saber del hombre y de la sumisión Y disfrazarme de sonrisa Sacrificar la eternidad Para abarcar el sentimiento universal Para ayudar en este mundo a progresar Ahora que me deshago Quiero dejar este mensaje Entre las algas Estoy segura que algún auto lo verá Que este cristal de aguas Pueda agravar eternamente Mi corta herencia Me voy a seguir La 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 la, la 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 la, la 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 la